Hoy nuestro país se enfrenta múltiples crisis y déjeme irlas enmarcando poco a poco. Estamos hablando de una crisis educativa que se ha venido presentando a raíz del rezago que presentan los chavos por la pandemia, estas clases a distancia, que no se contaba con todo lo necesario para que se pudiera llevar a cabo de esta manera, en un modelo híbrido. Hablamos de una crisis de seguridad que usted la conoce perfectamente. Hablamos de una crisis económica, que es justo el tema que hoy nos compete en Meganoticias. Hablamos de una crisis social que se genera también con base en el descontento, en el hartazgo, en los políticos corruptos, en fin, con muchos temas. ¿Y hacia dónde vamos? Porque de pronto parecería que estamos más enfocados en jugar béisbol o en hacer otro tipo de cosas, como publicar audioescándalos, en fin. Eduardo Manzanares, bienvenido. Este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes. Mira, y yo le añado una crisis adicional a las que acabas de mencionar y le pongo el nombre de crisis de integridad. Y lamentablemente, el protagonista de esta crisis se llama Andrés Manuel, y se apellida López Obrador. Y mira que yo hago hasta lo imposible por evitar caer en el juego del Ejecutivo Federal de la distracción, de la distracción matutina, del pañuelo blanco, de las palabras, de los dichos, de las canciones, en fin, de los miércoles de la señora Vilchis. Trato de no caer en este juego. Pero el día de ayer, Magda, y lo documenta Salvador Camarén, el día de hoy en su columna en El Financiero, es para voltearlo a ver. Es para voltearlo a ver y ver esta crisis de integridad, porque el hombre no está siendo íntegro, el hombre no está siendo congruente entre lo que dice y lo que hace. Acabamos de pasar el asesinato de cientos de miles de personas en los casi cuatro años de su administración. Dos asesinatos de sacerdotes jesuitas, de un guía de turistas, en un lugar del país completamente abandonado, aunque él diga que están las Fuerzas Armadas, bueno, pues las imágenes dicen lo contrario. Y el señor decide irse a jugar béisbol y publicarlo como si no pasara absolutamente nada. Y esto, esto debe lastimar. Lastima mucho a las víctimas, Magda, lastima a los familiares de todas estas personas que han sido asesinadas y lastima al país. Es la frivolidad y es la... A la investidura. Es la frivolidad y de pronto la indolencia ante una realidad. Eso me queda claro, Eduardo, pero déjame retomar dos palabras que mencionabas. Hablabas de es una gran incongruencia. Yo te preguntaría si incongruencia o es falta de capacidad. En muchas ocasiones y respecto al tema, por ejemplo, de la incongruencia, se me viene este asunto de lo que está sucediendo ahora con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de los nuevos nombramientos que se hacen, donde pues de pronto la persona que va a estar al frente es una persona que trae un escándalo detrás por haber pertenecido a una secta que se encargaba de explotar a mujeres, que está acusada hasta de abuso sexual infantil. Un tema sumamente fuerte, sumamente delicado y tienes a una persona con este perfil que se va a encargar ahora irónicamente de asuntos de seguridad. Me queda claro en este sentido también la incongruencia, pero no te parece que también es una falta de capacidad, que no se cuenta con los perfiles adecuados. Bueno, eso él mismo lo dijo, Andrés Manuel lo dijo, yo prefiero el 90% de honestidad y 10% de capacidad. Pues ahí está demostrado, Magda, está demostrado con este último nombramiento de la excandidata al gobierno del Estado de Nuevo León que por el simple hecho, no estoy diciendo que haya sido culpable o que ella haya participado directamente en reclutar mujeres para esta secta, pero hay una entrevista con él, hay una entrevista con él y eso es motivo suficiente para no darle ningún cargo público y mucho menos la titular del Secretaría de Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional y como estos muchos otros un agrónomo en petróleos mexicanos y podemos dar vaya vista a muchas cosas de la falta de capacidad y a quienes tienen capacidad para el puesto como ejemplo el Secretario de Hacienda y Crédito Público lo vemos escondido detrás de su escritorio no ha dicho ni pío por la situación económica que está viviendo el país por la alta inflación que estamos viviendo entonces vivimos en un mundo de fantasía armado por el Ejecutivo basado en su popularidad y en lo que él sabe que la gente lo atrae que es sus dichos sus comentarios sus bromas sus chistes su sonrisa mañanera pero es políticamente rentable que la cera es políticamente rentable y me queda claro creo que aquí hay un punto que es un fondo fortísimo y eso tiene que ver con el desvío de la atención con todas estas cortinas de humo como bien lo señalas que se van generando y que al final del día se hace para que México realmente no voltee a ver qué es lo que está pasando no se centran en todos estos problemas lo citábamos hace un momento con Juan María veníamos de una semana sumamente trágica de una vorágine desinformativa que de pronto hasta los medios de comunicación termina ganándonos porque es una cosa tras otra tras otra declaraciones actualizaciones constantes en tema de esta realidad cruenta que se está viviendo en nuestro país y de pronto surge una cortina de humo y ya llama otra vez a capar a la atención de los medios de comunicación a capar a la atención de la sociedad pero no hay un castigo y no me refiero a que no haya un castigo de manera de manera general no hay un castigo por parte de la sociedad no se están exigiendo resultados Eduardo y me parece que es lo más grave cuando no tienes una sociedad participativa entonces no se puede esperar que las democracias se fortalezcan así es y si creemos que no participando por ejemplo la baja participación de las elecciones en estos seis estados lo que acabamos de vivir hace no mucho pues esa es muestra del hartazgo de la gente pero si creemos que no yendo a votar es la solución a todo lo que estamos viendo mal de todos los gobiernos estamos equivocados y ese es el grave error de la sociedad desde mi punto de vista Magda que caemos en el juego mira yo lo he dicho una déjame te hago el comentario desde mi perspectiva Andrés Manuel no tiene ideología y eso no lo ha querido entender ni la sociedad ni la oposición y dos la gente los medios de comunicación caemos en el juego de Andrés Manuel Andrés Manuel antes de salir eso que no tiene ideología porque como que no lo estoy comprendiendo ok la ideología de Andrés Manuel es el moverse a como sus intereses y su popularidad lo definen no lo define una ideología política Andrés Manuel no es de izquierda aunque él quiera aparentarse un hombre de izquierda Andrés Manuel no es de izquierda y simplemente hay que ver su actuar en decisiones específicas en el tema del país no es dar dinero un hombre de izquierda no es repartir yo creo que si la tiene definida yo creo que si la tiene bastante definida y se llama populismo pero no como ideología política sino como populismo por eso yo hablo que no tiene una ideología política como tal si escuchamos su discurso y de pronto y de pronto lo comparamos y de pronto lo comparamos con muchos otros países que han notado exactamente el mismo discurso cambias dos o tres palabras pero es exactamente lo mismo así es es un discurso populista no popular sino populista en el que lo único que busca es tener adeptos tener seguidores y tener reflectores y eso lo está consiguiendo tiene adeptos tiene seguidores y tiene reflectores que es lo que debemos hacer dejar de que tenga reflectores que es lo que debemos hacer como sociedad en redes sociales dejar de ser su megáfono porque nosotros somos los que nos encargamos de expandir su mensaje hay que ser bien conscientes en una cosa y yo creo que que eso es digno de reconocerse es un estupendo operador político sin duda y ha tenido una gran maestría para la comunicación política y a qué me refiero la capacidad fíjate nada más de pronto si te pones a pensar en los exenios anteriores ¿cuántas veces veías al presidente salir en una conferencia de prensa? ¿cuántas? contadas contadas de verdad Eduardo salían muy pocas veces en estas conferencias de prensa fijaron posicionamiento veías generalmente al secretario de gobierno en fin ha tenido una gran maestría para poder manejar a los medios de comunicación a su antojo tan es así que tiene una gran cobertura todas las mañanas sobre el tema que pongas sobre la mesa no vas a encontrarte un solo día sin una portada o un solo día sin una nota ni interiores que vayan en torno a lo que dijo el presidente yo creo que eso es lo que lo ha llevado a tener los índices de aprobación que tienen ahora y si a eso le sumas algo que comentábamos al inicio de este espacio que es el descontento social lo ha sabido capitalizar perfectamente el hartazgo de un país saqueado de una bola de rateros porque no se le puede llamar de otra forma Eduardo hay que decirlo con todas sus letras una bola de rateros que nunca se cansaron de saquear las arcas públicas no se cansaron y no se cansan porque lo siguen haciendo evidentemente la gente está hasta el copete por no emplear otras palabras hombre así es lo que pasa es que no es lo mismo acusar la cacocracia como candidato como opositor que cantar la cacocracia como gobierno porque entonces ya no me conviene Andrés Manuel López Obrador es el excelente candidato es el mejor político que ha dado México eterno candidato desde el punto de vista después de Carlos Salinas de Gortari como político ahora sí que como político que conoce el colmillo del político claro que lo sabe y esto lo reconozco pues y mira lo que tú dices de la mañana presta el micrófono Magda presta el micrófono en las mañanas Andrés Manuel pero él siempre se queda atrás para que la cámara siempre lo capte no importa que tenga las manos en el bolsillo las manos los brazos cruzados que está encorvado la cámara siempre lo va a captar todo el tiempo que dure la conferencia matutina esté él al micrófono o no ahí va a estar solamente nos queda en nosotros identificar que el discurso es un distractor le acabas de dar al clavo me parece que aquí lo importante es la perspectiva del individuo querido Eduardo que los discursos no nos estén pesando más que los datos que tenemos que exigir resultados como ciudadano tienes que exigir resultados y la forma de hacerlo también es ser más participativo ser vigilante exigir que verdaderamente las autoridades tengan el perfil adecuado para ocupar el cargo en el que están y eso en muchas ocasiones se hace directamente desde las urnas dicen por ahí que hoy las democracias mueren inclusive desde el momento en el que se va a las urnas ¿por qué? porque simplemente elegimos mal así es Magda y mira déjame concluir contigo que luego nos acusan por exigirle a Andrés Manuel y ¿dónde estabas? ¿cuándo? bueno pues al gobernante se le exige cuando votas por él se le exigen tres veces me queda clarísimo muchísimas gracias querido Lalo como siempre un gusto coincidir contigo un gusto para mí Magda te deseo un buen fin de semana saludos para ti para toda la audiencia un abrazo fuerte